miren aquí andamos en la en la junta en la junta del cuarto de mis papás está la king hasta la eligió ponerse calcetita sal fría está mi papi bien hecha amarradito está prins estoy yo con la misma ropa de ahí ya voy a bañar ya voy a bañar me miraba en el desayuno mucha y nadie me dijo no está frío y andamos platicando porque como aquí en la mañana en capadocia pues no hay demasiado que hacer la verdad y cómo así el uso de las fotos y vídeos qué bonito le quedó su videito a ya vieron la publicación de por cierto no han leído lo que escribe y luego ya lo publica siempre pasa y como que escribiendo en sus notas yo lo publico y luego lo pienso vos la vivís y lo publicas porque después se le pasa la emoción necesito blog le puse yo ya le vamos a abrir su canal para que todos los días dé un mensaje ahí un sermón o alguna cosa así si ustedes se preguntan de dónde yo salí que quiero hacer vídeos que canal de youtube de mi papi verá papi que vos grababas tenías cámara desde antes de ese tamaño todavía algunos vídeos ahí desde que de lo que grababas también cuando ibas a buscar cosas tesoros verdad si me tomaba fotos también que nunca mandaste porque creo que era para un casting para alguna cosa en estados unidos para el día de hoy para aparecer queremos a esa vez y yo así como ya toda grande más nunca tal vez hubiera sido famosa en los tres pelos levantaditos bonitas fotos me sacó en esa sesión de fotos sí puse una broma verde atrás una broma verde atrás y le tomé fotos de ella en esa sesión de fotos solo tengo una bueno varias donde estoy con alguna cosa de maquillaje en la mano una brocha y así están muy bonitas fíjate está con una cosita de lona un overall y mami ya está comentando el vídeo de mi papi te amo lesito bro con mis cinco seguidores que tengo soy feliz ah pero fieles papi porque todos le comentan el like está seguro ahí así que su tamal para diciembre ahí lo tenemos para los que están viendo y que comentan el perfil de mi papi sepan que tiene su tamal guardado ahí ya marcado de carne de pollo que ustedes digan y su canasta navideña claro que sí bueno amigos aquí los tengo en el baño en este momento ya voy a andar reglándome en el bañito ya me siento más gente ya necesitaba bañarme ya ando viendo videos de youtube mientras me arreglo hacer el pelo por qué se preguntaron ustedes en un rato en un par de horas vamos a ir a un recorrido esta vez vamos solo y yo vamos a ir a hacer un recorrido para ver el atardecer en caballo aquí también en capadosa hay diferentes tours hay una variedad de tours amigos hay tours en moto hay para andar en camello para andar en caballo alquilan carros de todo aquí hay variedad realmente hay muchos valles hay muchas zonas como rocosas hay grandes formaciones que son bien atractivas y famosas aquí pero tampoco es como que hay un montón de cosas para hacer entonces durante la mañana medio día la gente realmente no está haciendo mucho la gente está descansando yo podría decir que capadosa es un pueblito como para venir sí a disfrutar pero también a descansar y para nosotros ha sido como bien rico después de los tours en israel que fueron cansadísimos de madrugar de correr de caminar muchísimo de andar bajo el sol y bueno aquí hemos estado más relajados hemos dormido más bueno hoy sí madrugamos verdad porque salimos a tomar las fotos y a ver el amanecer y los globos aquí mismo en el hotel realmente tenemos una terraza muy bonita aquí entonces aquí salimos hoy tocó levantarnos también tempranito aquí para ver el amanecer desde nuestro hotel creo que vean aquí el fondo los globos ahorita ya salió el sol ya se quita un poco el frío allá vean los globitos qué lindos la verdad que hace un rato sí nos estábamos congelando literalmente porque yo ando así con caites para subirme la alfombra me quitaba los caites me estaba congelando pero les voy a dejar fotos de hoy están muy bonitas vale la pena y ver esto aquí también es impresionante es hermosisísimo se ve como en las fotos o hasta mejor porque obviamente verlo en persona es otro rollo aquí vemos a unas chicas moviendo todo el mobiliario va a tomarse una foto se queman los piecitos y todo pero ella quiere su foto dale fe aquí andamos tomando fotos a esta hora está bien le voy a tomar vean los globos en el cielo qué precioso ay amigos pero mis pies estaban congelando porque andamos en caitas pero las fotos quedaron perdidas y las fotos quedaron perdidas las fotos quedaron perdidas y el el la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A rato les voy a pegar conmigo para el recorrido, para que vean cómo es el recorrido y así a la atardecer, a estar en caballo. Espero que sea muy bonito y que no me vaya a dormir a andar en caballo. Hoy me puse este set. No traigo, como el plan no era ir en caballo o hacer el tour, entonces no trae como que el outfit como vaquero. Y tengo la blusa blanca ahí que pudiera repetir, pero no sé. Creo que esto me va a llevar con un abrigo y mis botas. Y aquí está aquí reposando un rato. Ahí está, miren, viendo redes. Un rato también se va a cambiar para el recorrido. Tenemos también que hacer el check-in. Tenemos que, de lo del avión para el vuelo de mañana, porque mañana nos vamos tempranito. Apartar también el transporte para que nos vengan a recoger para irnos al aeropuerto aquí en Goreme. para volar a Estambul. El transporte también que nos recoge en el aeropuerto en Estambul para el hotel, etc. Son varias cosas que implican un viaje, amigos. Y aquí nosotros hemos estado como encargados de esa parte de asegurarnos que todo bien, ¿verdad? Con los vuelos y con el transporte. Ya estamos listos esperando nuestro tour en caballo aquí en la recepción de la hotel. Solo vamos juntos de solitos. Estamos esperando. Cita romántica a caballo. Vamos a ver si ya nos escribieron de la página. Tal vez me conectamos. Bueno, falta un minuto. La verdad que son bastante puntuales. No se atrasa. O vienen antes o vienen puntuales. No me han escrito. No. Acaba de publicar esa foto. Denle like si no lo han visto. Estoy publicando ahí todo en mis historias y... 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 Y posts y así. Entonces, para que estén pendientes de mis redes. Porque ahí sale primero todo antes que YouTube. Estos videos van a ser editados mucho tiempo después. Para subirlos después. Así que ahorita no tengo compu para editar y subirlos. Esto se va a ver después. Ya llegamos. Ya nos bajamos ahí del transporte. Ahí están los caballitos. Miren. Aquí están esperando a los ensillados. En mi calle ya estáis. Aquí estáis. Y ya estáis. Ahora. La Cámara de la Cámara 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 Tuvimos ahorita un pequeño percance El caballo se topó mucho con el otro Y empezó a tirar patadas Entonces golpeó al otro Y el otro botó a la chica Y ahí está Está limpiando ella Porque sí fue una caída bastante Bastante fuerte O sea, sí Sí rebotó, yo vi cabal Todo el movimiento Ahí está ella Limpiándose y sacudiendo Y todo Pero sí se está quejando de dolor La pobrecita El caballo como que reparó un poco Brincó, no sé cómo Y dio vuelta así como hacia los lados Digamos, como retorciéndose Y lo aventó Pero no sé qué sucedió Pero sí Le dolió bastante Se sigue quejando Las manos también le duelen Es que tú No, es que la verdad que cualquiera No tan fácil Se esquiva ese golpe Porque Se le presó el caballo un montón Que la terminó botando Ella no sé O sea, me refiero a que Que probablemente Ella nunca se ha caído De un caballo Por eso le he caído De otro más Cuando uno ya se ha caído Ya es como Se levanta Ah, no sé A ver Pero Si yo fuera Sí me quejaría Sí me quejaría De vera Nada más que trae una cámara Ahí al Al cuello Va a irse caminando Parece Ella no va a montarse A ir caminando La verdad es que Los caballos son muy lindos Y todo Pero también La van a ir jalando Ah Si se sube La van a ir jalando Parece Sí, está rankeando De la pierna Derecha Ya casi al final No sé No sé qué tal Pero sí Está tratando De hacerla sentir Así como animada No pasa nada Yo por eso Ni me acerco Al muy agarría Porque también Yo no voy a hacer Ey, ey Stop Miren la cantidad De gente que hay En ese espacio Viendo el atardecer Todos listos Con sus teléfonos Parece un nido Un panal De abejas Aquí vamos nosotros Ya de regreso A donde salimos Y luego para nuestro hotel Ya regresamos De el tour Y estamos con la familia ¿Nos extrañaron mucho? Sí Mentira Nos echamos la llorada En el techo En el atardecer Esperando que alguien se quitara Para tomarnos una foto Y nunca se quita Bien, se quitaron Hasta como las dos horas No, pero ¿Cómo te dijiste que nos habían quitado? Es que nos tomamos una pareja Que estaba así bien intensa Tomándose fotos Y nos lo hacienda como colita Porque hay un área así bien bonita Onde hay alfombras Y todo Pero no se quitaron Entonces se fue el atardecer Y nos tomamos así Cuando ya el atardecer Ya se fue Pero aún hay una lucecita Al fondo así Ahí Ahí nos tomamos fotos ¿Cómo te pareció el tour? ¿El tour? Aburrido Él quería acción Es que para allá no veo mucho La verdad está oscuro Se mira, mami Sí Sí La verdad es que quizá Un tour privado Tal vez es un poco más rápido Un poquito Igual en moto La verdad que en moto Un tour privado Sí es rápido Sí, les recomiendo Si hacen el tour de las motos Claro, es privado Porque si va más rápido Yo lo vi O sea, si van a toda carrera Que es lo que uno quisiera Como ir más rápido, ¿verdad? Estuvo bien bonito Y así Pero luego del accidente De la chica Pues ya No nos quedamos ahí Nos fuimos directo ya Al lugar Yo creo que este era El último punto, la verdad Al establo Y todo Ahorita ya estamos aquí Con todos Y vamos a ir a comer Porque literalmente No almorzamos Nuestra última noche En Capadón La última cena Acá Sí Ya nos vamos Y bueno Vamos a ver Qué comemos ahorita Ah, eso se viera bonito Mucha Ya fui a ver El menú Ah, no te llamó la atención ¿Qué? No, hasta ahora Como... Prince ya fue el menú De todos aquí Y pregunté Fuimos a sondear Algunos restaurantes Y adivinemos qué Venimos al mismo De anoche ¿Qué estamos haciendo? Se llamaba Y aquí estamos Hoy me ha pedido Algo diferente Ayer la burguesa Estaba deli Pero creo que Hoy voy a probar La pasta Voy a probar La de Alfredo Ah, la feo Yo voy a pedir Bueno, creo que no existe la borrilla Pero voy a pedir la misma que ¿De tomate? ¿Cómo se llama? Arabiata ¿Cómo se llama? En nef Es que es la pasta La pana Dicen allá En este buro ¿Qué voy a pedir? La pana La pana ¿Algoza de cuello? ¿Burguesa? Sí ¿O qué? Quiero Apurémonos Porque yo tengo hambre Llegó la comidita Aquí hay una pasta Alfredo Aquí hay otra pastita Pastita Ok Ahí está Aprovechito Familia Aprovechito Yo creo Bueno, aquí andamos Haciendo las últimas Compritas En Capadocia Ahí está Tratando de darse A entender Su English Estamos viendo Todas las están muy bonitas Me dan ganas de llevar para mí Pero prefiero llevar para Para otros Llevar recuerdos para los demás Yo llevo Poquito Para mí ¿Va a llevar de esas? No Lindo Esa también está linda Solo que sin Oye, ¿Una chiquita? ¿Ona chiquita? ¿Una chiquita? Ay, qué bonita Muy chiquitita Pues aquí andamos Antes de irnos a recostar Y a preparar para El viaje de mañana Hacia Estambul Cualquier persona Tío 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 Lo único es que Lleva muchas tazas Tío 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 Para hombres Bien complicado Encontrar cosas Yo llavero Man Pero incluso Los llaveros No son tan Masculinos Casi todos Son como para Mujer Son así como Llevar De los globitos Están bien detallizas Así como para Mujer Tío Bueno Díganle adiós A este hermoso pueblito Navideño En este momento Adiós Adiós Pueblito lindo Que nos recuerda A una película Navideña Hermoso Vamos a extrañar Vamos a extrañar Este lugar Te extrañaremos Capadocia Eres muy bonito Y de noche Estás más precioso Adiós Capadocia Adiós Capadocia Adiós Te vamos a extrañar mucho Pero regresaremos Primero Dios Si el diario nos permite Vamos a regresar de nuevo ¡Woohoo! Eso hombre Vas visto Adiós Capadocia Adiós también A nuestro hermoso hotel Adiós Adiós Estuvo muy bonita la estancia Muy bonito de todo Lleno de globitos Sí, aquí hay un montón de globitos Pero son lampaditas Hola Ahorita es muy temprano Llevamos al aeropuerto Estamos listos Llevamos en nuestro transporte Este transporte Lo agarramos Al llegar a Capadocia Están siempre afuera Hay muchos microbuses Ustedes pueden preguntar El que va para Góreme En nuestro caso Que nos hospedamos en Góreme Y es lo que más les recomiendo Está céntrico Este ¿Cuánto nos está cobrándolo? 70 dólares 70 dólares 5 dólares 5 dólares por persona Para irnos al aeropuerto Que está como a media hora 35 minutos De aquí Entonces ya vamos Ya notamos Ahora sí Adiós Góreme Y nos vamos Amigas Hay mucho frío Y hoy amanecí Con un poquito De dolor de garganta Todo por andar Descalza Ayer tomándome fotos En la terraza Llegamos al aeropuerto Este es el aeropuerto Por fuera Aquí En Capadocia Están bajando todos Bajando maletitas Les enseñaré un poquito Aquí veníamos en este En este transporte Aquí está el aeropuerto Allá nos vamos Aquí no tuvimos que venir Con mucha anticipación Porque es un vuelo doméstico Vean Estoy haciendo un frío Ver un frío Ver un frío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!